Julio Herrero fue director de Aspaín durante 22 años. Con motivo del primer aniversario de su fallecimiento, esta entidad ha querido homenajearlo con la primera medalla de oro de Aspaín Castilleleón. El presidente de la Junta ha sido el encargado de entregar este reconocimiento a su viuda, Enar Alonso, y a sus dos hijos. Juan Vicente Herrera ha querido destacar el trabajo de este leonés por el bienestar de las personas con discapacidad. Julio Herrero fue decisivo para que Aspaín, es cierto, se haya convertido en una de las entidades más activas y representativas del amplio mundo movimiento de la discapacidad en Castilla y León. Julio Herrero puso en marcha un modelo de gestión basado en la innovación, la calidad, el empleo, la iniciativa empresarial y la prevención, sin olvidar a las personas con discapacidad del mundo rural y vinculando a toda la sociedad. Un trabajo que ha sido reconocido por premios como el Reina Sofía o el Premio Castilla y León a los Valores Humanos y Sociales. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.